Bien, pues se hizo una evaluación de estos dos años de ejercicio administrativo en el municipio de Monterrey sobre temas importantes que por supuesto a los regiomontanos nos importan, valga la redundancia. Y está precisamente con nosotros la alcaldesa Margarita Arellanes para platicar de manera compilada de esto que ya tuvo a bien anunciar. Alcaldesa, bienvenida, muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Bienvenida aquí al estudio de las noticias. Pues hablamos de Monterrey seguro, le parece que fue uno de los principales compromisos que hizo cuando inició campaña, cuando ganó la alcaldía y cuando comenzó a trabajar. ¿Cómo vamos? Así es. Muy buenos días a ti por supuesto y a todo el auditorio que nos ve en esta mañana. Así es, bueno, pues basta con recordar un poco cómo estábamos en el año 2012, cuando me toca tomar esta administración, este gran reto, pero también esta gran responsabilidad. Y bueno, pues a veces resulta un poco lastimoso el recordar lo que veíamos todos los días, narcobloqueos, veíamos también, bueno, pues que pasaban los convoys de vehículos del crimen organizado, que había secuestros, cobraderas de piso y parecía que la autoridad o no quería o no podía hacer absolutamente nada. Por eso es que tomé la decisión de acompañarme de la Marina Armada de México, nuestro secretario de Seguridad del municipio de Monterrey, es marino, tránsito, alcoholes y comercio. Esto para darle una disciplina, para darle orden, pero también había que depurar. Es decir, había que quitar a todos los malos elementos, porque bueno, pues veíamos que estaba un policía y que si había un ciudadano que estaba en peligro, en el mejor de los casos se iba hacia el otro lado. En el peor de los casos estaba coludido con el delincuente. Esto no podía seguir sucediendo en nuestra ciudad. Por eso es que hicimos la depuración. Aunque nos quedamos con 200 policías, mejor valía la pena tener una corporación y reiniciarla a seguir, bueno, pues pagándole de los impuestos de todos los regiomontanos a malos policías. También, bueno, pues hicimos lo que es la parte de reclutar, formar una nueva corporación y en Nuevo León nadie quería ser policía. Por eso este llamado lo tuvimos que hacer a nivel nacional. Y bueno, con todas estas acciones es que ahora podemos decir que tenemos una corporación de más de 1.200 elementos certificados, porque tenemos una academia municipal certificada por la Universidad de Seguridad. Un tema que criticaron muchos distintos sectores porque son tres años de trabajo administrativo y reiniciar lo que ciertamente porque no se podía y no se quería era complicado. Yo le pregunto a usted ahora en este tema, ¿ve un Monterrey seguro? ¿Tenemos entonces un Monterrey seguro después de estas acciones que se han emprendido? No de acuerdo a datos de Margarita, sino de acuerdo a datos de la Procuraduría, tenemos una disminución de más del 56% de los índices delictivos. Sin embargo, me queda claro que este trabajo debe de continuar. Si nosotros como autoridades decimos que es un tema ya resuelto, estaríamos en un error. Tenemos que continuar con este fortalecimiento de las instituciones. Lo que sí estoy convencida es que este trabajo se ha hecho no de manera superficial, sino se ha hecho un trabajo de fondo para poder salir adelante desde la institución más básica que tiene contacto con el ciudadano, que es la policía municipal y en coordinación con fuerzas civiles, es decir, la policía estatal y con las fuerzas federales, es como armamos el sistema de seguridad. Pero si uno de los tres elementos, una de las tres corporaciones no está haciendo su trabajo, es cuando vemos un debilitamiento. Y hoy puedo decir con mucha seguridad que la policía de Monterrey es una policía con disciplina, es una policía que está certificada y que está trabajando por los regiomontanes. Las obras viales también han sido otro de los puntos que hemos seguido a detalle, que nos han afectado, que entendemos que la necesidad es apremiante. Estamos hablando, por ejemplo, de Leones, estamos hablando de Garzasada y otros tantos proyectos que se emprendieron. ¿Se van a terminar todos? Sí, por supuesto. Bueno, sabemos que hay obras que se están haciendo no únicamente en Monterrey, sino en toda la zona metropolitana, además de las obras municipales, bueno, pues está también la recién terminada Ecovía, está actualmente la línea 3 del Metro, que también, bueno, pues la parte de Félix Gómez la complica un poco. Pero quiero decirte que Leones y Pedro Infante, bueno, pues ya está haciendo esa parte ya terminada con lo que es la adecuación de Leones y Sevilla. En aproximadamente tres semanas más ya estaremos entregándolo. También lo mismo, Leones y Sevilla. En tres semanas más, Alfonso Reyes y Garzasada también este mismo año terminaremos. Sabemos que puede causar complicaciones, pero también sabemos que debemos de continuar con este trabajo de infraestructura vial y algo muy importante, en mi administración todas las obras de infraestructura vial van acompañadas de obras con drenaje pluvial. ¿Por qué? Porque hemos visto que con una lluviecita simplemente el caos que se puede generar, todo por no hacer estas obras con la debida planeación. Ahora todas van acompañadas de drenaje pluvial y esto, bueno, para garantizar que también no nada más estemos componiendo con una obra, pues una intersección vial y por otra parte, bueno, pues causando un mayor daño a todos los vecinos del sector. Sí, eso tiene que ser una reingeniería finalmente y adecuada a las necesidades viales que hoy tenemos. En cuanto a desarrollo social, en cuanto a servicios primarios que hoy tenemos y que son muy demandados en esta zona metropolitana de Monterrey, ¿cómo estamos y de qué se siente orgullosa la alcaldesa? Mira, en desarrollo humano y social, además de recomponer este tejido social, hemos trabajado mucho con los niños y con los jóvenes, más de 30 mil becas para lo que son nuestros jóvenes, hemos entregado más de 200 mil mochilas, útiles escolares, uniformes escolares, esto para apoyar la economía familiar y porque también sabemos que cuando destinamos estos recursos a la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes es una inversión. El tesoro más grande que puede tener cualquier papá, cualquier mamá es nuestros hijos y queremos que a nuestros niños no solamente les vaya igual que a nosotros, queremos que les vaya mejor, por eso es que sabemos que cuando invertimos en educación estamos invirtiendo en el futuro de nuestros hijos y bueno, pues también una parte fundamental es esta recomposición del tejido social que tiene que ir aparejado del tema de seguridad. Algunos, bueno, pues podrán criticar o han criticado el tema de ciertas acciones que se han hecho como herramientas para encontrar a la sociedad, como por ejemplo el desfile navideño de los globos, sin embargo, hace cuánto que no veíamos a más de 300 mil personas en el centro de la ciudad de Monterrey viviendo en familia, un espectáculo que es de corte internacional y que además es un lugar en ese momento de encuentro, no solamente de los regiomontanos, sino los que vienen de Apodaca, de Guadalupe, de Escobedo, de Santa Catarina, es lo que estamos buscando, empoderar a la sociedad y que entendamos que los parques, los espacios públicos nos pertenecen a todos. Muy bien, entonces en estos dos años de ejercicio, yo sé que Alabanza en Boca Propia es vituperio, pero en estos dos años de ejercicio hoy se siente usted orgullosa del trabajo que se ha hecho. Estoy orgullosa de servir a los regiomontanos, sé que requerimos redoblar esfuerzos pues para continuar mejorando esta ciudad que tanto amamos, pero sí sé también que hay datos contundentes en materia de seguridad, de tejido social, en materia de educación, de apoyo a las familias más necesitadas y bueno, pues también sé que las bases son sólidas para seguir construyendo esta ciudad que se merece a nuestros hijos. Y dice que va por más, dice que va por la candidatura de su partido para la gubernatura, esto implicaría que tendría que renunciar. Mira, ahorita estoy concentrada en mi trabajo como alcaldesa de Monterrey, por supuesto que siempre queremos más, los regios así somos, siempre estamos buscando el mejorar, siempre estamos buscando el poder servir y bueno, pues para mí es un orgullo servir a los regios, servir a mi estado y a mi país. ¿De qué depende esta candidatura? ¿Al interior de su partido? No, no, aún no son los tiempos legales, agradezco mucho la verdad que en los sondeos, que en encuestas de opinión, pues es obvio, están ahí los datos, que muchos nuevoleoneses, bueno, pues me toman en cuenta y salgo en las preferencias, bueno, pues por encima de muchos, no solamente de mi partido, sino también de otros partidos, sin embargo también sé que debo de esperar los tiempos y que bueno, por lo pronto yo estoy trabajando aquí por mi ciudad. Pues le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo a alcaldesa Margarita Arellanes, vamos a estar atentos por supuesto de estos puntos y por supuesto de los pendientes antes de que concluya esta administración. Por lo pronto, que tenga un excelente mañana. Muchísimas gracias, igualmente, buen día.